Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio donde seguimos aprendiendo, donde seguimos explorando diferentes herramientas que nos ofrece la misma virtualidad para poder seguir creciendo en habilidades y en el conocimiento de cada una de estas herramientas que nos permitan enriquecer todo nuestro trabajo pedagógico. Hoy vamos entonces a explorar una herramienta que es bien útil, sobre todo para la evaluación de diferentes procesos. Estamos hablando de los formularios que nos ofrece Google. Para iniciar, ingresamos entonces a nuestra cuenta institucional de correo electrónico. De esa manera podemos volver a la suite de Google donde encontraremos nuestra herramienta. Entonces vamos ya a este lugar muy conocido. Buscamos la herramienta que lo encontramos acá en esta presentación de formularios color morado. Ingresando nos damos cuenta de que la herramienta nos ofrece varios tipos de formulario. Hablamos de valoración del curso, título de hojas de cálculo, valoración de la clase, test de autoevaluación y vamos a ingresar a el de examen, que es el que originalmente vamos a explorar para utilizar directamente. ¿Por qué ese? Porque ese tiene un valor agregado, vamos a entender, tiene un valor agregado que nos sirve cada vez más y es que si nosotros tenemos ya claridad en cuál va a ser el proceso que vamos a evaluar, pues podemos utilizar la herramienta para poner cuál es la respuesta correcta o no. De forma de que él mismo nos ayude con la calificación. Bien, entonces miremos que hay varios, varios elementos para reconocer. En este menú que tenemos por aquí vertical nos entrega el mando de cuando nosotros deseamos meterle cada uno de estos cuadros informativos. Si necesitamos adicionarle un cuadro para pregunta, si necesitamos entonces cambiar la fuente para el título o la descripción, si necesitamos incluir imágenes, también nos permite utilizar imágenes para ser analizadas o para tenerlos como pretexto de una respuesta, al igual que nos permite incluir videos y añadirle más secciones a nuestro examen. Inicialmente entonces nos pide aquí cuál es el título del examen. Todo esto es editable. Ustedes no solamente ponen el título, sino que también pueden hacer descripciones. Como vemos aquí, entonces si nosotros le damos en estos seis punticos que vemos en la parte superior, nos vamos a dar cuenta de que cada una de las preguntas que tenemos en nuestro servicio de formulario, pues tiene diferentes formas. Es decir, nos permite, como lo vemos acá, tener o incluir de parte del estudiante un texto de respuesta corta. Pero esa no es la única forma de evaluar. Tenemos un párrafo mucho más largo. Podemos decirle que vamos a preguntar desde varias opciones. Es cuando nosotros tenemos una pregunta y cuatro o cinco o las opciones que usted considere pueden ser añadidas. Cuando lo podemos ver por casilla o por despliegue. Cuando a veces tenemos los archivos y nos permite subirlos, que necesitamos, por ejemplo, le pedimos al estudiante que haga un ejercicio en un texto de Word y nos lo envíe o un ensayo, etc. También podemos añadirle esta opción para que nos suba esa información. Tenemos la presentación de una escala lineal, una cuadrícula de varias opciones, cuadrícula de casilla, o si necesitamos meterle opciones de fecha y hora. Cada uno de estos elementos son las formas como nosotros podemos construir las preguntas. Entonces, como se los decía ahorita, necesitamos es primero reconocer cómo quiero yo preguntar y qué es lo que yo quiero preguntarle al estudiante porque es lo que deseo evaluar.